vivir para la gloria os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad según él en vosotros lo que es agradable delante de él por jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén hebreos 13 21 cuando en la palabra se habla de perfección es siempre por unión con las cosas eternas la perfección es una obra en nosotros de la voluntad de dios hay algunos de nosotros aquí que seríamos pusilánimes si pensáramos que tenemos que ser perfectos para recibir la bendición de dios cómo va a ser la sangre de jesús cubre nuestras acciones y nuestra mente al ceder y ceder nos encontramos en posesión de otra mente la mente de cristo y esto nos permite comprender la perfección de su voluntad alguien dice nunca podré ser perfecto está más allá de mi último pensamiento tan es pero a medida que avanzamos el espíritu santo ilumina y entramos como dice pablo según la revelación del espíritu soy perfeccionado cuando me lanzo a dios por fe su sangre cubre mi pecado su justicia cubre mi injusticia su perfección cubre mi imperfección soy santo y perfecto en él debes estar establecido en el hecho de que es su vida no la tuya tu fe está en su palabra en su vida está desconectado de la tierra y aislado por la fe sea fortalecido por el hecho de que dios está haciendo el negocio no usted usted está en el plan y dios lo está llevando a cabo puedes estar tranquilo sabiendo que estás en unión con su voluntad es una obra diaria una obra eterna de justicia que te perfecciona en el espíritu vive para su gloria que no haya retirada ni abandono ni mirar hacia atrás sino que sigas adelante para su gloria ahora y para siempre